qué gusto saludarlos y iniciar una semana con tanta información del deporte a motor de interés para Latinoamérica de interés para lo que tiene que ver con la fórmula uno lo que tiene que ver con las quinientas millas de Indianápolis en la fórmula uno pues se dieron cosas que tal vez nadie podría haberse lo imaginado en el gran premio de Mónaco a veces a un equipo le sale todo bien o a veces le sale todo mal y ese fue el caso para mí de lo que vivió el equipo que llegó de líder con su piloto y líder del campeonato los actuales campeones de Mercedes su contrincante el equipo Red Bull pues le fue todo bien y a otro que le fue mal a la escudería Ferrari logró la pole y tener que retirarse antes de iniciarse la carrera porque no cambiaron la caja pero hubo alguna pieza que es lo que vamos a hablar con Diego Mejía quien lo saludamos en Madrid España que no se sabe si fue que no la cambiaron que se afectó y que al final pues sentenció que el joven piloto de Mónaco local Charles Leclerc hubiese tenido que abandonar el gran premio cuando iba camino a la grilla de partida y cuando constató que no estaba funcionando bien el sistema de tracción de su vehículo Ferrari Diego bienvenido y iniciar por eso porque fue la primera noticia que tuvimos cuando estuvimos muy pendientes de si se iba a cambiar la caja y tomarían las los cinco puestos de distanciamiento para Charles Leclerc en la formación de partida o si así se si se arriesgaba Ferrari con la caja de velocidades y arriesgó y quedó por fuera si Germán bueno en realidad se arriesgó pues se podría ver así ellos a su modo de ver no no se arriesgaron sino simplemente pues tal vez pasaron por alto una pieza que pudo haber sufrido porque se habla del eje o semieje o palier del lado izquierdo que no fue el lado que golpeó porque que golpeó fue el lado derecho no hay quienes dicen que cuando hay un accidente de esa magnitud pues lo lógico es revisar ambos lados incluso el que no golpeó porque puede haber un efecto digámoslo colateral del accidente en el otro lado del auto y es pues un poco lo que ha ocurrido según lo que ha encontrado la escudería Ferrari pero que desafortunadamente pues lo encontró ya cuando estaba todo perdido no ya en el en la revisión posterior entonces pues se puede decir que fue un error de Ferrari probablemente ellos tampoco es que hayan pedido cambiar esa pieza y se lo hayan negado simplemente no los procedimientos que llevaron a cabo para revisar el auto y constatar que todo estaba en orden para la carrera no fueron suficientes y se les pasó esto y les ha costado infortunadamente la posibilidad de pelear por la victoria con Charles Leclerc sí y de nuevo pues la mala suerte para Charles Leclerc en Mónaco le queda al menos el consuelo de decir bueno ya tengo una pole en mi palmarés en Mónaco en mi casa pero pues ha sido poco el beneficio en aras a lo que hubiera podido conseguir de luchar por una pole frente a su archirrival de toda la vida no como es el caso de el piloto Max Verstappen que entre otras yo llegué a pensar que se iba a tomar la partida con el puesto vacío de el piloto Charles Leclerc como se maneja esto reglamentariamente que finalmente pues se cambió el orden y todo sube no 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 se cambió el orden hermano se quedó igual pero no estaba el auto de Leclerc o sea el orden no se cambió y incluso los los representantes ante fía del equipo red bull lo preguntaron vía radio antes de la carrera si le preguntaron a Michael Masi si iba a modificar la parrilla pero la parrilla oficial ya estaba en ese momento y simplemente pues no estaba el auto de de Charles Leclerc entonces pues no no es la primera vez que ha pasado que a última hora el de la pole por x o y motivo no no aparezca entiendo que ha pasado también si no me equivoco pasó en Mónaco una vez con David Coulthard pero pues así se quedó lo que sí es que obviamente para Max Verstappen por un lado no estaba en el lado tal vez ideal pero se parqueó disparando a donde era no la pensaron bien diciendo usted tiene que llegar ahí y apuntar su nariz hacia el vértice bueno yo creo que eso no se lo dijo nadie el solito lo lo sabe muy bien y ya hemos visto como él aprovecha todo y pone todo en el límite absoluto de lo de lo que se puede hacer y a veces se pasa un poco no pero aquí hizo todo lo que debía para intentar recorrer la menor distancia posible desde su lugar de salida hasta el vértice casi de la curva número uno no hasta que el que pensaba el que pensaba él iba a ser el punto de de frenada no y y neutralizó ese primer ataque de botas que realmente salió bastante mejor que él no entonces ese fue pues el primer momento clave donde ya se ganó prácticamente la mitad de la carrera pero no alcanzó a poner el el carro a meterle por lo menos la nariz porque se alcanza a cruzar Verstappen y ocupar un espacio que no estaba para llegar primero a la a la primera curva sandeboa sí exacto pero igual tenía que poner el auto ahí no porque eso le cortó el impulso a botas es claro claro bueno y y después viene la situación para el equipo mercedes la de Bacle un Hamilton que esperaba que la estrategia le permitiese avanzar un Hamilton que de acuerdo a la radiocomunicación pues tenía porque en estos casos se tienen las dos opciones él salía desde el séptimo puesto en la práctica salía sexto porque el uno no salió y tenía dos opciones o retrasar el ingreso a la zona de los pits para tener unas mejores llantas al final cuando se concreta el resultado o entrar temprano y resulta que él pensó una cosa y el equipo pensó otra es lo que quedó por lo menos en la radiocomunicación no sé usted cómo lo vio no 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 creo que haya sido necesariamente así o sea él tiene que cuidar los neumáticos para tratar de que si la estrategia correcta al final es quedarse afuera pues tener los neumáticos para hacerlo pero si el equipo ve que tal vez otra es la estrategia ideal pues el piloto tiene que así como en España no dudó cuando último instante le dijeron hazlo opuesto a Verstappen y entró a pits para hacer esa parada adicional que tomó por sorpresa a Red Bull y que les permitió luego ganar la carrera prácticamente en Barcelona aquí igual no Hamilton no tiene la visión completa de la carrera que tienen en el pitbull y que tiene todo el equipo detrás que el mismo incluso sea se encargó de alabar un poco el trabajo del equipo en sus redes sociales con un vídeo muy interesante que publicó la fórmula 1 de cómo pues se dio esa cadena de comunicación en los diferentes niveles de mando dentro de el grupo de estrategas del equipo Mercedes junto con el ingeniero que es el que al final le comunica a Hamilton cuál es la estrategia que han elegido y él pues aplaudía ese trabajo de todo el equipo no y aquí pues hombre le tocaba lo mismo el equipo tiene toda la información y él no la tiene el equipo sabía que podía parar allí y tal vez ganar la posición a Gasly porque aparte iba a salir sin el tráfico de otros autos o sea tenía el espacio para hacer la parada en ese momento y también sabían que el Mercedes estaba consumiendo más los neumáticos que otros autos luego no estaban tan seguros de que luego iban a tener ese ritmo tan superior si se quedaban afuera con la pista libre digámoslo y esperaban a que a que pararan todos sus rivales o buena parte de los que estaban por delante en ese momento no entonces claro ahora se puede decir con el diario del lunes pues que que debieron haber hecho otra cosa pero la elección que ellos tomaron obviamente contemplaba todos los factores incluso incluso varios que nosotros no conocemos no y uno de esos justamente es qué tan preocupados estaban ellos con el desgaste de los neumáticos porque fue también evidente en el auto de Valtteri Bottas que estaba sufriendo con ello no él por un buen momento de la carrera presionó a Verstappen pero a partir de cierto momento de la carrera empezó a perder contacto y Verstappen se le fue sin que necesariamente hubiese apretado mucho el ritmo Verstappen entonces eso se debía a que los neumáticos estaban desgastándose cada vez más y pues ante esa situación el equipo Mercedes pensó que lo mejor era ir en la otra dirección no de exigirle al final de los neumáticos porque tal vez no iban a tener ese ese poquito más que ellos esperaban y tal vez optar por lo contrario hacer el undercut que desafortunadamente no les funcionó sí creo que a todos nos gustan por los resultados si el resultado es bueno pues sencillamente las cosas estuvieron bien si el resultado es malo pues algo falló aquí uno podría decir de acuerdo a lo que usted dice Diego es que ellos hicieron la mejor estrategia que podían hacer ellos que si hubiesen hecho otra cosa les habría ido peor porque la verdad es que muy temprano pues todos en la carrera nos dimos cuenta que perdieron en estrategia más allá de los detalles que usted nos está entregando o sea que era lo mejor que podían hacer porque al fin de cuentas cuántos pilotos pasaron por estrategia a Luis Hamilton sí pero al mismo tiempo pasó también Sergio Pérez que él mismo preguntaba y decía y a qué horas me pasaron por dónde pasaron qué pasó si lo pasaron Pérez y Fettel básicamente no porque con Gasly estaba peleando la posición pero no se la pudo ganar esto a pesar de que la vuelta de salida de boxes de las dos primeras vueltas de salida de boxes de Gasly fueron bastante regulares no y fue justamente eso lo que le permitió también primero a Fettel y luego a Pérez ganarle la posición a ambos no entonces es pues obviamente una decisión que se toma basado en múltiples factores que ellos pues van viviendo vuelta a vuelta y que pues al final no se nos puede olvidar que Mercedes no estaba en la pelea para la Pol después de la tercera práctica libre no hicieron grandes cambios en la puesta a punto para la clasificación Botas poco a poco se fue metiendo en la pelea por la Pol al final quedó tercero pero en esa vuelta final venía mejorando igual que Sainz igual que Verstappen y no sabemos cómo habría quedado a la parrilla si al final no choca Leclerc en esa última vuelta en la que el propio Leclerc no venía mejorando entonces es obviamente imposible saber cómo habría sido el desenlace de todo eso pero si era evidente que Botas había encontrado algo que Hamilton no porque Hamilton quedó allá atrás no en esa séptima posición y esa misma situación luego en carrera también los afectó porque el rendimiento el desgaste de sus neumáticos sobre todo no fue el de otras veces cuando lograban conservarlos mucho mejor que sus rivales como por ejemplo en el gran premio de España la carrera anterior son circuitos diferentes puestas a puntos diferentes y es evidente que Mercedes desde que bajaron las temperaturas el sábado empezaron a tener problemas Botas tuvo más problemas que Hamilton el jueves en los entrenamientos libres Hamilton parecía bastante tranquilo pero luego cuando bajaron las temperaturas para las prácticas libre estrés y para la clasificación allí Hamilton no estuvo en esa sintonía usual que tiene con el con el Mercedes no y como que ya al final parecía estar encontrándola pero ya era muy tarde no tenía nada que que pelear en términos de colocarse adelante en la lucha por la Paul y si lo pudo hacer su compañero de equipo Valter y Botas pero fue uno de esos fines de semana en los que a Mercedes pues las cosas no no les salen y es un fin de semana en el que lo ha sabido aprovechar no de forma perfecta porque lo perfecto para Red Bull había sido que acabaran con los dos autos en el podio pero casi no porque viendo dónde estaba en la salida en quinta fila estaba Sergio Pérez y desde allí acabó cuarto entonces están bastante bien no es no es el tipo de remontada que uno ve usualmente en Mónaco no y él consiguió hacerla y pues faltó un error de Norris para que hubiese sido tal vez un podio porque estaba con como dice con tarjeta amarilla en Norris por los excesos en el en la nube el chicane pero al final pues fue preciso después de ese aviso de race control y consiguió ese gran podio para él en el gran premio de Mónaco para como en el caso de Mercedes hombre el daño de la tuerca de la llanta delantera en el vehículo de Walter y botas algo que también es inusual que inclusive pues ya se conoce que que ni siquiera que les toca llevar el carro a la base para poder extraer esa tuerca si desafortunadamente pues lo que pasó hoy aquí tengo una una tuerca de de estas de de fórmula uno que es un trofeo que me gané hace unos años y lo que hizo fue que que le borró todo esto no es ahí es donde entra la pistola y y todo esto se lo borró estas piezas son en algunos casos o en la mayoría pensaría si no todos fabricadas por por los equipos no y lo que pasó es que se quedó sin estas aristas sin estas estrías pues y y pues por más que le daban con la pistola no no lograban sacarla porque no había ese encaje entre las entre la pistola y la tuerca no porque se borró todo esto lo maquinó prácticamente el mecánico con la pistola aparentemente porque según dijo Toto Wolf botas no no estacionó el auto digámoslo de forma muy precisa y cuando esto ocurrió el mecánico pues tampoco encajó en la tuerca de forma precisa de frente y accionó el mecanismo y lo que hizo fue pues maquinar completamente la tuerca no que es que son bueno esto no pesa nada pesa más creo que la base que la propia tuerca no sé cuánto pese esto pero claro cada vez las hacen más livianas yo pienso que podría pesar casi lo mismo que que una lata de de gaseosa o algo así pero claro eso significa que no hay el tema es el torque con el cual está apretado y la temperatura a la que está la tuerca y y obviamente pues la la potencia que tiene esta pistola para poder hacer esos pit stops en menos de dos segundos que eso fue lo que sumó para que mercedes perdiera el primer puesto por equipos también porque para colmo de la situación de el piloto Lewis Hamilton pues vino la situación de Valtteri Bottas que tenía una alta probabilidad de terminar segundo y con ello minimizar los daños para el equipo en términos de puntos pero con su retiro obviamente quedaron solo con los puntos del séptimo puesto de Lewis Hamilton sí y pues yo creo que es lo más rescatable en términos de lo que marca esta carrera no porque desde hace siete años más de siete años Redwood no lideraba ambos mundiales la última vez fue cuando consiguieron esos cuatro títulos consecutivos en pilotos y constructores al final de la temporada 2013 en ese gran premio de Brasil y pues casi que han pasado dos años y algo más desde ese gran premio de Alemania de 2018 cuando Sebastian Vettel y Ferrari perdieron a los lideratos de ambos mundiales por el error de Vettel en esa carrera que tenía lluvia en Hockenheim y en la que él pues se quedó fuera por un error de pilotaje pues ha tenido que pasar todo ese tiempo para que veamos a alguien diferente a mercedes liderando el campeonato del mundo no y yo creo que pues eso es lo más importante porque a ver si esto significa que pues esto va a ser un punto de inflexión o simplemente pues van a estar alternando el liderato de aquí a que acaba la temporada o si va a llegar Mercedes y en cuestión de pocas carreras va de nuevo a colocar una ventaja adelante veremos pero creo que la ventaja está en este momento del lado de Red Bull el impulso lo traen y a ver cómo pues se van dando las cosas ya entrando en el verano europeo si ya que usted pone ese tema de la proyección pues creo que vale la pena reflexionar un poco sobre algo que usted ha dicho y es lo que pienso en este momento aparentemente Mercedes repito de acuerdo a su argumento hizo la mejor estrategia que podía hacer si hubiera hecho la otra pues le había ido peor hicieron lo mejor que que sabían por el desgaste por toda la información que ellos tenían y que nosotros no teníamos pero eso también me pone a pensar que en ese mano a mano de quien tiene el mejor carro pues pareciera que Red Bull logró en promedio un mejor carro que le ha funcionado y ha sido competitivo en otros trazados fue muy bueno el Mónaco y allí Mercedes pues desvistió defectos que no sé qué tanto se le pueden ver en el resto de la temporada o sencillamente tienen un carro que ellos sabían que en Mónaco no les iba a funcionar muy bien pero que en el resto del campeonato porque hay que pensar en el promedio puede ser un carro más contundente yo creo que la cifra que más ilustra eso Germán es el número de vueltas lideradas que va de la temporada que ya estaba a favor de Red Bull antes de llegar a Mónaco y que ahora pues incluso más no Max Verstappen de lejos es el piloto que más vueltas ha liderado en lo que va de esta temporada obvio ha habido circunstancias porque si Leclerc hubiese arrancado pues no sabemos si hubiese estado en la punta desde la vuelta uno o no si hubiese ganado la carrera arrancada no Diego con ese par de muchachos que traen ese pique de los karts y no lo perdimos bueno sí pero Leclerc iba a ir a como dicen en España a por todas porque pues la oportunidad de ganar en Mónaco es la oportunidad de ganar en Mónaco más allá del campeonato del mundo de constructores y Verstappen sí sabía que tenía que ser cuidadoso porque sí es la posibilidad de ganar pero ojo porque Hamilton está bien atrás y es una carrera en la que le puedo sacar bastantes puntos entonces allí no habría sido el mismo duelo de cuando estaban en los karts me parece. Claro y ahí la tenía pues más fácil Leclerc para haber podido construir una victoria por esa situación que usted anota y que desafortunadamente se perdió por lo que ya comentamos por otro lado pues uno no puede dejar de hablar de otros dos jóvenes pilotos lo que logró al final de cuentas para salvar lo de Ferrari lo hecho por Carlos Sainz Jr. y lo que hizo el piloto Lando Norris de 21 años un piloto que todavía está muy joven y ya está recogiendo una experiencia impresionante que lo consolida también en la tabla general del campeonato con su tercer puesto. Sí yo creo que pues no se ha hablado tanto de lo hecho por Sainz y lo hecho por Norris este año pero bueno por un lado Sainz creo que o sea es su primer podio con Ferrari y es bueno sensacional el ritmo que mostró durante todo el fin de semana creo que desde las prácticas libres del jueves se esbozaba ya la posibilidad de que él fuera rival por la pol y por la victoria. Y no cometió errores ¿no? Porque eso es lo importante ¿no? No se dio contra el guardarriel. No, no se dio contra el guardarriel pero sí cometió errores porque él mismo sabe que habría podido ser él y no le clergue en la pol. Él yo creo que pues en el fondo se lamenta un poco de no haber podido aprovechar la posibilidad y él mismo lo dijo después de la carrera que él sabía que podía pelear por la pol y pelear por la pol en Mónaco significa pelear por la victoria entonces él claro ha conseguido su mejor resultado igualando su mejor resultado en la fórmula 1 pero cuando hay la posibilidad de ganar y él sabe que este año probablemente no va a ser el caso todos los fines de semana y van a ser puntuales esas oportunidades tuvo ya la primera en Mónaco y digamos no la maximizó pero hizo una gran carrera y un gran fin de semana en general no o sea no cometió errores graves estilo Leclerc que sí fue un error grave no así quedó con la pol pero una pol que ya después no valió de nada porque no no se materializó no la pol más valiosa del año y la la perdió por un error suyo por un error de pilotaje diferente a a a un Sainz que es un piloto más experto y creo que allí queda demostrado no quiere decir que Sainz no pueda cometer este tipo de errores más adelante quién sabe pero yo lo veo pues a él en otra tónica y en otro momento de su carrera como piloto diferente a la de Leclerc que todavía a ver Sainz y Verstappen debutaron en paralelo en la fórmula 1 en 2015 mientras que Charles Leclerc que debutó hace tres temporadas en la fórmula 1 entonces ahí el doble de experiencia para Sainz respecto a su compañero de equipo que tenga de pronto más sea más explosivo en esa velocidad que tiene Leclerc yo sí creo pero al final creo que lo que mostró Sainz este fin de semana es que está ya muy adaptado al Ferrari que le faltó ese poquito más para haber sido tan efectivo como necesitaba en en el Q3 y haber podido realmente pelear la pole estuvo cerca pero no estuvo tan tan en la pelea como de pronto hubiese podido estar y creo que al final pues será solamente un paso para seguir construyendo en una escudería Ferrari que pues puede ver en él pienso yo más de lo que probablemente mucha gente ha visto cuando se anunció que era el piloto designado para reemplazar a Sebastian Vettel no creo que el ambiente dentro de la escudería Ferrari comparado un año atrás es otro muy diferente y lo que está haciendo Sainz solamente está impulsando a Ferrari hacia adelante me parece a mí la forma como se lleva con su compañero equipo con el equipo o sea él sabe hacer muy bien las cosas creo que pues aparte de eso su padre lo habrá guiado y lo habrá educado muy bien en todo esto con toda su experiencia si no haya sido en fórmula 1 pero creo que contrario a lo que dice mucha gente que piensa que Sainz crucificó su carrera firmando con Ferrari yo yo desde el primer momento he pensado todo lo contrario y creo que poco a poco los hechos van un poco dándome la razón sí yo creo que en mi sentir pues siempre he hablado de los que son fuera de serie los que tienen ese ese poquito más que están ahí en ese ambiente de los fuera de serie yo pongo ahí a Leclerc y los muy buenos pilotos y buenos profesionales que logran como un Jenson Button como otros pilotos que no son fuera de serie pero que a veces se les meten en ese terreno los fuera de serie ahí yo pongo a Carlos Sainz que tiene todo para dar esa cuota de de madurez de tranquilidad de asegurar las cosas y para arriesgar y para tener esas explosiones como usted lo dice para eso está Charles Leclerc pues termina el gran premio de Mónaco y nos deja ya enfocados en una temporada con esa situación atípica de los últimos años de que un Mercedes no es el líder y que Mercedes como equipo no es el líder que Red Bull tiene a Mac Verstappen en la primera posición con cuatro puntos de diferencia con respecto a Lewis Hamilton y que por un punto en el campeonato de constructores se ha puesto por delante del equipo campeón alemán Mercedes Diego lo invito para que hablemos rápidamente pues de lo que ha sido la clasificación de las 500 medias de Indianápolis que como ya lo hemos comentado pues no no es como Mónaco que se clasifica y ahí está un alto porcentaje de la de la carrera porque son calles porque es estrecho porque es difícil pasar esto es totalmente diferente ya vivimos con Juan Pablo Montoya en la temporada dos mil quince cuando Simona de Silvestro estrella a el piloto colombiano Juan Pablo Montoya queda prácticamente de último tiene que entrar a reparar su alerón y después va mejorando el vehículo hasta lograr ganar la carrera con eso quiero decir pues que estar de último todos los que parten los treinta y tres que toman la partida tienen opción pero y por otro lado por temporada se da el dominio de una de las dos marcas que están equipando los vehículos con los motores y que parece que está es una temporada donde Honda está mostrando un poco más le bastó salir hacer sus vueltas a Scott Dixon quien ya había demostrado que tenía con qué hacer la pole y la hizo pues con con el escaso margen pero diría que en en algún término fácil porque la consiguió y la concreto sí bueno una pole en así como una pole en monaco nunca es fácil tampoco en indianápolis porque cuando uno ve la velocidad a la que van los autos los ajustes que tienen que hacer vuelta a vuelta para intentar un poco compensar esa degradación de los neumáticos el desgaste etcétera los cambios en las condiciones el viento etcétera son muchos factores los que afectan cuando se está rodando a velocidades promedio tan altas de afrontar una curva a uno a fondo a 380 kilómetros por hora y y tener la confianza en el auto para no soltar el acelerador no hacer una corrección de más y y pues ir ajustando porque no es simplemente voltear el timón y seguir a fondo es es mucho más que eso en esas cuatro vueltas de clasificación con ese formato único en en indianápolis y al final pues ha sido un escaso margen para dixon sobre un muy buen colton herta que pues es el prototipo del nuevo gran piloto de indicar no porque pues cualquier gran piloto de indicar tiene que ser muy bueno en indianápolis y con lo que él está mostrando pues es es justamente eso no en ese auto número 26 que de pronto a muchos nos recuerda ese buen lapso que tuvo carlos muñoz justamente con con ese equipo y con ese número también en en indianápolis obvio hay que tener el auto hay que tener el equipo pero hay que saber llevar el auto y y en su momento lo hizo muy bien carlos y ahora pues estamos viendo a este muy joven colton herta que que lo hace también bastante bien ya veremos en carrera porque son 500 millas son la la carrera más larga de la temporada y la que más puntos entrega también entonces está todavía pues por realmente a jugárselo lo más importante no porque al final las posiciones de salida son eso un punto de partida pero no el punto de llegada lo que sí obvio quien tiene un auto rápido en las cuatro vueltas muy probablemente lo va a tener también durante la carrera salvo que algo extraordinario ocurra que se cometan grandes errores en la puesta a punto al cambiar el auto para la carrera que eso pues pienso ya lo tienen bastante definido con todo lo que han rodado en las prácticas en los días anteriores a la clasificación y pues usualmente los que van bien en clasificación también van bastante rápido en carrera no entonces muy bueno lo hecho por él y sorprendente también el equipo de Ed Carpenter con Rinos Vique y este joven piloto que logró colocarse allí en esa primera línea al lado de Dixon y de Hertha o sea tres de los ganadores que hemos tenido en lo que va la temporada indicar están allí también está en ese grupo de los fast nine otro de los que a mi modo de ver pues ha hecho una gran clasificación porque chocó el sábado se dio muy fuerte y salió a clasificar para los fast nine sin haber hecho realmente más que unas vueltas antes y y es básicamente salir y a fondo otra vez en la curva uno y no soltar el acelerador en las cuatro vueltas y y fue lo que hizo no el expaló el español para colocarse en la parte externa de la segunda línea para esta primera participación que va a ser con el equipo ganasi no que es el equipo que ha dominado porque ha tenido a todos sus autos dentro de los nueve más rápidos de los fast nine que discutaron la pole este domingo sí y entre los diez solamente esos dos chevros de los del equipo de ed carpenter que tuvieron pues que muestra realmente pues lo fuerte que está el motor japonés en esta ocasión el c el el segundo equipo que logró poner a alguien con con chevro le fue precisamente el arro maclaren sp con el pato uvar que partirá desde el puesto número doce félix rosenquiz catorce estuvieron muy cerca doscientos treinta ocho contra doscientos treinta siete y juan pablo montoya en el puesto veinticuatro pero diego ver uno a pensque que ahí estuvo montoya pens que estuvo con joseph new guard en el puesto veintiuno pero aquí está scott magloufey o magloufey en el puesto diecisiete y detrás de juan pablo montoya simón palleno en el puesto veintiséis y willpower que le tocó pelear para entrar porque le tocó la clasificación que definía los últimos tres puestos y le tocó pelear y quedar por delante de simona de silvestro porque seis caras estuvo por delante de él y solamente charly kimball y rc en el son fueron los únicos que no clasificaron entonces uno mirando lo de pens que pues dice bueno le fue bien al equipo de juan pablo montoya sin duda no porque ambos son equipos de chevrolet y al final pues uno creería que pens que con todas sus victorias en las quinientas millas de indianápolis más que cualquier otro equipo en la historia de la indicar estaría ahí peleando con todos sus autos en los fast nine pero ha sido todo lo contrario y pues uno de sus autos tuvo que pelear efectivamente por poder estar dentro de la carrera que para willpower haber quedado fuera habría significado un palo duro porque es el el puntaje en el campeonato no que se den muchos muchos puntos respecto a sus rivales no al final pues ha logrado meterse no necesitaba una gran vuelta más bien algo conservador pero encontrar esa velocidad no y y apenas la tuvo para para poder estar allí ellos aparentemente están muy confiados de que para la carrera van a estar bastante mejor y yo no dudaría que que es el caso que ya lo veremos con un mayor protagonismo durante las quinientas millas y ojalá que pues sea el mismo caso con con Juan Pablo Montoya no que la última edición de la carrera vio que el equipo Arro Maglaren estuvo muy competitivo con con sus pilotos y ojalá que pues sea el caso nuevamente en esta temporada Montoya pues fue el más retrasado en el orden en clasificación pero pues de todos los pilotos del equipo es el que más experiencia tiene en las quinientas millas no y eso yo creo que a la hora de la carrera va a salir a relucir obvio pues sabemos cómo es Juan Pablo Montoya sabemos que a veces le sale el Montoya pero creo que en los óvalos es es diferente no y allí su mentalidad será otra bien distinta además sabiendo que pues es una muy buena oportunidad la que la que puede llegar a tener enfrente si en definitiva tienen el auto para poder pelear la pelear allí y tener pues la oportunidad de remontar desde esa octava línea si además como usted lo dice si está ahí metido con los pens que un piloto con la experiencia de Montoya en carrera porque una cosa es preparar que seguramente se ha dedicado si uno no tiene un carro para la Paul como para que para qué prepara el carro para la Paul tiene que trabajar durante todas esas vueltas que han dado pensando en la carrera conociendo el carro haciéndose a su ingeniero teniendo la mejor relación para que los dos entiendan y puedan hacer los cambios durante la carrera cada vez que ingresen los acertados para el momento en el cual se está viviendo que es lo que pasa en Indianapolis sí eso es lo que han estado probando toda la semana anterior no todas esas horas de práctica han sido para eso para entender qué pasa cuando se mueve esto lo otro cuando el viento afecta así o asá cuando la temperatura es esta aquí cuando cambia en x curva etcétera no porque pues es un circuito muy particular es un circuito bastante digamos lo grande en términos de el área que cubre y pues en una recta se va en un sentido en la otra se va en el otro y lo mismo pasa en las en los short shoot que son los que unen las curvas 1 y 2 y la 3 y la 4 entonces el auto puede ser uno en la 1 un poco diferente en la 2 más diferente la 3 y otro en la curva número 4 y ese balance pues es el que tiene que estar estudiando permanentemente para saber que bueno que que pueden tener en general el mejor auto y que conforme vaya desgastándose el neumático ellos pues sepan hacer las correcciones del caso para perder la menor velocidad posible y tener un auto que que se comporte bien en el tráfico y que les permita ganar posiciones sobre todo viendo obviamente dónde están tanto los autos del equipo pensque como el de Juan Pablo Montoya si la experiencia vale mucho Tony Canan que es el piloto más veterano logró meterse en los nueve Helio Castro Neves otro de 46 años también logró meterse con con su equipo recordemos que él ya no es pensque y eso muestra que la experiencia en esta carrera cuenta mucho y es es el motivo por el cual el equipo el Arro McLaren Chevrolet SP se llevó a Juan Pablo Montoya para tener otra opción que se suma a la otra opción latina del Pato Howard que ya ganó su primer carrera en óvalo y que obviamente está afilado para poder aspirar a la victoria en las quinientas medias de Indianápolis del próximo domingo Diego un gusto como siempre haber compartido y invitar pues a toda la gente que estén pendientes de lo que son sus redes sociales que ahora ahora está haciendo un un doble trabajo después de cada gran premio no sale por YouTube y sale también por Instagram no esa vez fue lo mismo a la misma hora ambas cosas entonces creo que está haciendo está haciendo simultáneo o yo o yo no me la había pillado por lo menos no no ya lo había hecho una vez esta fue la la segunda no me pillé la primera pero ya me pillé la segunda sí 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 y el permanente cubrimiento que usted hace durante la carrera que siempre está entregando información yo pues lo que hago es retuitear porque usted está pendiente de todos esos detalles y y por ello pues invitar a toda la gente a que esté pendiente de las redes sociales de Diego y estar pendiente también de la emisión del programa de motores RCN que hacemos con Diego Mejía y que ustedes lo pueden escuchar a través de www.antena2.com.co a las seis de la tarde hora colombiana del lunes a viernes los sábados a las doce del mediodía y a las dos de la tarde en www.rcnenmundo.com un abrazo muchas gracias y estaremos hablando después para conocer lo que se ha vivido en las quinientas millas de Indianápolis en su versión ciento cinco chao así es hermano un gusto y bueno finalmente solo mencionar un recuerdo de la memoria de Max Mosley ese presidente de la FIA quien desafortunadamente pues ha dado a conocer que ha fallecido y bueno los dos tuvimos la oportunidad de estar cuando él era presidente de la FIA de pues estar en los grandes premios y pues un poco lo que fue su trabajo y ese impulso que junto a Bernie Eccleston con quienes hicieron una gran mancuerna durante casi tres décadas en la fórmula uno pues consiguieron conjuntamente darle el impulso a la categoría para que creciera al nivel que creció en esos años desde finales de la década del setenta. Sí, sí lo recordamos desafortunadamente sus últimos episodios creo que si lo recuerdo no fueron muy afortunados pero en lo que tuvo que ver con el manejo ya como como un ejecutivo de la fórmula uno pues sí dejó una huella muy clara de su trabajo. Diego de nuevo muchas gracias y volveremos a encontrarnos. Chao. Chao. Chao.